La idolatría de Salomón. A Salomón no le faltaba sabiduría e inteligencia, pero cuando eligió una esposa, lamentablemente no hizo la elección correcta. Solía enamorarse de mujeres extranjeras. Se casó con la hija del faraón y también con otras mujeres de regiones muy distantes. Algunas de ellas incluso adoraban a otros dioses. Por eso Salomón, que siempre quería complacer a sus esposas, construyó varios templos para los ídolos que ellas adoraban, sin darse cuenta que también estaba adorando a otros dioses. Dios no estaba contento con eso en lo absoluto. Estaba muy enojado con Salomón porque había vuelto su corazón a un dios falso. El Señor le había indicado expresamente que no siguiera a otros dioses, pero Salomón no obedeció. No obedeciste mis mandamientos, por lo tanto te quitaré tu reino, pero por amor a David no te quitaré el reino ahora, Salomón. Se lo quitaré a tu hijo, declaró el Señor. Dios nunca olvida a sus hijos. Lástima que a veces algunas personas sí olvidan al Padre. Amén.